Ausencia Ausencia quiere decir olvido Decir tinieblas decir jamás Las aves pueden volver al vigo Pero las almas que se han querido Cuando se alejan no vuelves más No te lo dices en la luz que expira Sombre silencio, desolación Si tantos sueños fueron mentiras ¿Por qué se queda cuando suspira Tan bondamente mi corazón? No te lo dices en la luz que expira Sombre silencio, desolación Si tantos sueños fueron mentiras ¿Por qué se queda cuando suspira Tan bondamente mi corazón? Ausencia quiere decir olvido Decir tinieblas decir jamás Las aves pueden volver al nido Pero las almas no vuelven más No te lo dices en la luz que apete